Música Pues es que empezó esto con un cartón en el piso Así como ahorita aquí a la vuelta de la casa Y un día nomás se me vino la idea Porque hubo otro chico que dejó de hacer los eventos aquí Y cuando ese chico ya dejó de hacer los eventos Vino a mi la iniciativa de querer hacer un evento Para que el break in o el break dance Como le llamábamos en ese tiempo no muriera Ese chico que le decía no si antes hacía los eventos aquí Pero no tenía nombre Cuando yo decidí empezar a hacer un evento Creía que si mi evento tuviera un nombre Y que ese nombre tuviera un porqué Cuando yo empecé a salir a las primeras competencias Fuera de Celaya Me daba cuenta que cada competencia tenía un nombre Lo extraño de esto es que cada competencia A la que yo iba tenía un nombre en inglés Y no tengo nada contra el idioma de inglés Pero decía por qué no le ponen un nombre en español Si vivimos en México, en Latinoamérica Y decidí pues buscar un nombre Le hice encuestas incluso por buscar un nombre Y recordé que en aquel tiempo Cuando se hacían los eventos de ese tiempo Que no tenía nombre Todo el mundo decía Oye, va a haber reta ¿En dónde? En el pastel de la Miguel Alemán Y ya sabemos que se referían al pastel De la pista skateboard Que está atrás de la Miguel Alemán Que es el lugar donde se hacían los primeros eventos Y donde una gran parte de b-boys de aquí de Celaya Comenzó a bailar Entonces en honor a esos primeros eventos Y a cómo empezó la escena del breaking en Celaya Se pusimos el nombre del pastel Esa es la razón A mucha gente le dice ¿Por qué el pastel? Antes me echaban como burla al principio del proyecto ¿Cuándo son los 15 años? ¿Y la boda cuándo va a ser? Y yo, pues es el pastel Pero lo peculiar de eso es que se queda en la gente En la memoria de la gente Como, oh, el pastel Y ahorita es un evento que ya conocen en todo el mundo Entonces, pues, está chido Cuando yo era de la gente Played it hard and fast Cause I had every time Walked away Wondering But easy coming, easy going It would end So I, anytime I plead you, let me go Anytime I reach you, get me low Anytime I seek you, let me know But I plan to see, just let me go I'm on my knees while I'm here Cause I don't wanna lose I got my arms all spread I hope that my heart gets spread Man, I'm pregnant I'm pregnant Begging, begging you Put your loving hands out, baby Begging, begging you Put your loving hands out, darling I need you to understand You tried so hard to be the man Gotta make you want it, yeah Know you can't and I forget to live Yeah An empty shell I used to be The shadow of my life Was hanging over me A broken man That I don't know Won't even stand The devil's chance to win my soul Why we doing? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good shit? Don't embrace it Why the feel for the need to replace me? You're on the runway Direct from the good I'm only painting a picture Telling where we could Act like a heart And a dash where it should Do not give it away You had it till you took your back But I keep walking on Keep open doors Keep open forward That the call is yours Keep open home Cause I don't wanna live In a broken home Girl, I'm pregnant Begging, begging you Put your loving hands out, baby Begging, begging you Put your loving hands out, darling I'm fighting off To hold my own Just can't make it To hold it on I'm holding on Can't fall back Now I ain't fighting You got to pay to play Begging, begging you Put your loving hands out, darling Beggin', begn' you Put your lovin' hands out, darling Beggin', begn' you Put your lovin' hands out, baby Beggin', begn' you Put your lovin' hands out, darling